Muchísimas gracias. Nos encontramos frente a la puerta de Banco Nación aquí en San Jerónimo al 30. En este momento no está funcionando el sistema en ninguno de los bancos Nación de la República Argentina desde las 8 y 30 que abre las entidades bancarias. Ustedes no visualizarán cola afuera porque la gente está adentro esperando, por supuesto, que vuelva el sistema. No hay un porqué por el cual no estaría funcionando el sistema. Ni hay tampoco una hora estimativa para el regreso del sistema aquí en Banco Nación. Recordemos que aquí se realizan el pago de jubilaciones, pensiones, certificados y trámites de supervivencia. Así que la verdad que es mucha la gente que hay dentro del banco esperando que vuelva el sistema en Banco Nación que reiteramos está replicada esta situación en todas las sucursales, bien digo, de la República Argentina. Así que la gente, por supuesto, a la espera de tener alguna novedad.